Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo solucionar problemas de cámara a través del restablecimiento de sus ajustes en Unifone Armor X7 Pro. Vale, para esto tenemos que abrir al principio la aplicación de cámara. Tras eso pulsamos este botón aquí de los ajustes en la esquina derecha. Y tras eso vamos a ver más opciones y tenemos que pulsar aquí la opción de restablecer y tenemos que pulsar confirmar. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.